7 Versículos Inspiradores para Afrontar los Desafíos de la Vida Cada día, la vida nos plantea desafíos que pueden desalentarnos, pero en momentos así, la Biblia ofrece palabras que nos impulsan. Dios, en su infinita compasión, nos brinda consuelo y aliento para seguir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Estos versículos son una fuente de inspiración y recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Tómate un momento para reflexionar sobre ellos y confía en la fuerza que te brindan. Isaías 41.10 No tengas miedo, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es realmente reconfortante saber que el Señor nunca nos desampara. En medio de cualquier temor o angustia, podemos encontrar consuelo en la certeza de su compañía. El Señor nos fortalece y nos brinda su ayuda incondicional. Su mano derecha nos sostiene con firmeza y en él encontramos la victoria que necesitamos. 1 Timoteo 6.12 Recuerda la promesa. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Estamos inmersos en una batalla constante, pero es esencial mantener nuestra mirada en lo que ya nos pertenece, la vida eterna. No dejemos que las luchas cotidianas nos desvíen al punto de olvidar que, gracias a nuestra fe en Jesús, ya hemos obtenido la victoria y la promesa de la vida eterna. Salmo 46.1.3 Nuestra ayuda viene de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda asegura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Es fundamental recordar que incluso en los momentos más dolorosos y desconcertantes, Dios permanece a tu lado. Su fortaleza te sostiene y su presencia nunca te abandona. Incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, Él es tu refugio y amparo constante. Isaías 40.30.31 Dios renueva tus fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Independientemente de tu edad, como ser humano, es normal sentir agotamiento no solo físico, sino también emocional y espiritual. Es maravilloso saber que al confiar en el Señor, puedes recibir un renovado vigor. La fuerza que el Señor te proporciona es inigualable, y en ocasiones te sorprenderá la sensación de que puedes volar. Josué 1.8.9 Medita en su palabra. Obedece y disfruta su compañía. Recita siempre el libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Llenar tu mente de la palabra de Dios. No dejes que los problemas te obsesionen. Medita en las promesas del Padre y obedece su dirección. Verás que al llenar tu mente con sus pensamientos, tu actitud cambia, y lograrás sentir su compañía y presencia. Efesios 6.13 Podrás resistir si estás preparado. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios, en su inmensa sabiduría, nos da todo lo que necesitamos para resistir y vencer en el día malo. Somos nosotros los que debemos aprender a usar las herramientas e indicaciones que Él nos dejó en su palabra. Aprende a usar la armadura de Dios y reclama la autoridad que tienes en Él. Así obtendrás la victoria en el día malo. Deuteronomio 31.8 No estás solo. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Seguro que te anima a saber que cuentas con la presencia de Dios. No solo eso. Ten la certeza de que en medio de las luchas Dios no se esconde, sino que va delante de ti, luchando por ti y junto a ti. En este viaje a través de siete inspiradores versículos, hemos explorado cómo la sabiduría de la Biblia puede iluminar nuestros caminos en los momentos más desafiantes. Recordemos siempre que, sin importar los obstáculos que enfrentemos, estas palabras de aliento y esperanza están disponibles para fortalecernos. Que la fe en el poder de estas escrituras nos guíe y nos inspire a superar cualquier desafío que la vida nos presente. Sigamos adelante con coraje, confianza y la certeza de que no estamos solos en esta jornada. Si te ha inspirado este mensaje y deseas ser parte de nuestra comunidad cristiana, te animo a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con tus seres más queridos. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y crecer en amor y unidad en Cristo.